Rosario Adriana Clark Gannem, Directora General del DIF Municipal. El Centro de Atención Psicológica es un centro que el DIF tiene, que está ubicado en la calle Bolivia y Coyoacán. Ahí se trabaja con familias enteras que tienen algún tipo de problema psicológico, ya sea sus niños, alguna atención que necesiten, por mal comportamiento, por diferentes cosas, ¿verdad? O que hayan sufrido un trauma, ahí nosotros les damos la atención que necesita. Actualmente hemos trabajado en el mes de enero y febrero alrededor con 216 niños, incluyendo también a sus familias, ya que ahí también les damos terapia familiar y pues es un centro que ha tenido mucha demanda. Aquí, de acuerdo al estudio socioeconómico, las posibilidades de la familia o de las personas que acuden ahí a atenderse, entonces toda la población tiene acceso a ese centro para que puedan ir y atenderse de cualquier tipo de problema que tengan psicológico. Hay niños de 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta jóvenes de 16, 17 años, ¿verdad? O sea, es de acuerdo a la problemática que tengan.